No te vuelves a mi lado, pero no te voy a ir a morir, si no te vuelves a mi lado. Oye, Pili, para Pili la riva, un poquito más rápido, un poquito más rápido, un poquito más rápido, muy bien, pues. Oye, Pili, para Pili, para Pili. Oye, Pili, para Pili. Oye, Pili, para Pili, para Pili. Oye, Pili, para Pili. Oye, Pili, para Pili. Oye, 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 Pili.